¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy se enfrenta el equipo de León en contra del Atlético de San Luis. Deja tu buen like si crees que el equipo de León le ganará al San Luis. Quédate hasta el final de este video, te diré cómo ver este partido totalmente en vivo, crack. El equipo de León llega a este partido después de vencer al actual campeón, los rayados del Monterrey, y se posicionan como líderes del torneo, con 12 puntos y esto significó su tercer triunfo consecutivo. Por otra parte tenemos al equipo de San Luis que viene de mostrar su peor cara, ya que el fin de semana pasado se enfrentó a los Pumas y cayeron nada más y nada menos que por 4 a 0. Sin embargo el equipo de Memo Vásquez busca remediar esta situación y llega motivado para enfrentar a León. Bueno cracks, el partido entre San Luis y León podrá seguirlo a través de la señal en vivo de ESPN o bien puedes buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube. Bueno cracks, hemos llegado al final de este video, si te gustó no olvides dejar tu buen like y comentar. Nos vemos para el siguiente video amigos.